¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí nuevamente, Leo Chiluisa, el insuperable del ritmo Y aquí me tiene nuevamente, para todas aquellas personas que me quisieron ver derrotar Oye mi amor, juramos un amor apasionado, juramos un amor por la eternidad Pero ¿qué nos pasó? ¿qué nos sucedió? Que nuestro amor se fue desapareciendo, corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!